Yo creo que el problema, volviendo al principio, tenemos tantos deseos de que se monten en el barco las personas con nosotros que estamos celebrando cuando se montan y se nos olvida que debemos celebrar cuando lleguemos al lugar y cuando se cumpla el objetivo, el objetivo de lo que nosotros queremos. Yo creo que si nosotros logramos enfocarnos en celebrar cuando se cumpla el objetivo, van a sufrir o van a sufrir menos decepciones. Yo creo que en este barco hay muchas personas que en un momento determinado se van a bajar. Yo creo que muchos se montaron, como se han bajado muchísimo, creo que muchísimos se montaron porque vieron Padre y Vida como algo trending, como algo que le iba a dar vista, como algo que le iba a dar exposición en las redes sociales e incluso muchas personas o muchos creadores de contenido salieron en el momento de Padre y Vida y más nunca se han visto. Otros que eran ya creadores de contenido de mucho tiempo se montaron ahí, se ganaron las vistas que se ganaron ahí y más nunca han tocado un tema de Padre y Vida. Entonces yo creo de que debemos ser consecuentes nosotros como creadores de contenido. Si vamos a ser Padre y Vida, ser Padre y Vida, pero el público en apoyar a las personas que de verdad son Padre y Vida, que al final del día todos sabemos cuáles son. No es sorpresa, no es sorpresa que si tú te haces de grupo de Padre y Vida, como digo yo, bajo presión en cualquier momento, bajo presión te puedes salir del grupo.